¡Hola, Monsieur Purrazo! ¡Hola, Pecas! ¿Ya vio eso? Es difícil no verlo. ¿Qué será? ¿Será un trozo de caca? Eso parece. ¡Investiga! ¡Pendejo, investiga! ¿Qué te pasa, Ojeté? No le estés metiendo ideas a Pecas. ¡Ah, chinga! ¿Me puedes oír? No solo te oigo. También te veo. Bully de mierda. Más te vale que no te metas con el Pecas. ¿Cómo es que me puedes ver? Porque soy psíquico. No, no te preocupes. Dame chance. Te aseguro que te vas a cagar de risa. Bueno, ya vas. Nada más no te vayas a pasar de lanza. Acércate y ve lo de cerca. Se ve como caca. A ver a qué huele. Huele a caca. ¿A qué sabe? A ver... ¡Guácala! Sabe a caca. Jejejeje. ¡Es caca! ¡Qué bueno que no la pisamos! Jejejeje. Por favor, deja tu comentario y suscríbete. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!